Tórico tan grande tiene, agogía colectiva de formación de valores para los que tienen que ser líderes y lideresas de la revolución bolivariana en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, en cada estado. ¿Qué importancia tan grande tiene ver el discurso político, analizar el discurso político del comandante Chávez? Hace 14 años y ver que lo que dijo ahí, el compromiso de vida que hizo ahí es exactamente lo que ha hecho cada uno de los días de estos 14 años. Poniendo su vida de por medio y dijo, se acabó la traición al pueblo y cumplió, y ha cumplido y sigue cumpliendo. Aquí se acabó la traición al pueblo. Dijo, vamos a una revolución política para recuperar la independencia y la soberanía de la patria. Y es exactamente lo que ha ocurrido. Pero quizás lo más importante que lo recordaba el compañero Ignacio Ramonet es que comandante Hugo Chávez trajo a nuestra patria por primera vez después de los experimentos del general Ezequiel Zamora con la república en armas que él dirigía, los experimentos democráticos, por primera vez llegó de verdad a nuestro país la democracia verdadera, la democracia popular, las libertades públicas más absolutas y grandes que jamás se hayan conocido en nuestra patria. El comandante Chávez, si se le puede dar, entre otros, un gran título, tendría que ser en el gran democratizador de la vida política y de la historia política de nuestra patria. Chávez es democracia, Chávez es pueblo gobernando, Chávez es poder popular. Y esas marcas en la historia de estos años no las quita nadie. Nadie. Como nadie le quitó a nuestro pueblo el amor en su corazón por nuestro libertador. El amor lo trataron de tapar y ocultar, no pudieron. Y nadie le quitó a nuestro pueblo el amor por Ezequiel Zamora y por nuestros libertadores. Al final del camino siempre la verdad brota. Y el comandante Chávez ha marcado nuestra historia. Para ahora, para el siglo XXI y para varios siglos. Y nosotros, sus compañeros de lucha, nosotros, sus compañeros de lucha, sus alumnos, sus soldados, sus subordinados, nosotros lo decimos con orgullo. Nosotros somos siempre hombres y mujeres del pueblo, subordinados al mando de un jefe supremo, de un extraordinario jefe. Ese Chávez que ustedes conocen en la calle, hablando, en a lo presidente, ese Chávez que abraza al pueblo, que besa al pueblo, es él. Exactamente así. Es un hombre de sentimientos puros, de sentimientos verdaderos. Un político como él, no se encuentra en este país, donde lo busquemos. No existe hoy por hoy, en este país. Por eso es que a nosotros nos indigna tanto cuando esta burguesía pátrida con sus aliados internacionales, bueno, lo atacan, denigran de su vida, de su historia, se meten con su familia, con sus hijas, no respetan su situación de salud. Esto que hizo el periódico El País, lo va a pagar caro, porque nosotros vamos a demandar al país, y vamos a fondo con las leyes que haya que utilizar allá en España, o en la conchinchina, el país tendrá que pagar judicialmente esta ofensa que le hizo al pueblo de Venezuela en un momento tan especial de nuestra historia. Bueno, compatriota, ya voy a terminar. Yo no quiero terminar la...